Desde que te vi Me muero de amor Desde que te vi Yo enloquecí y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquellas noches viví Cuando tus manos acariciaban mi piel Y mi boca besaba tu cuerpo Los amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver Quiero amarte otra vez Y esto es con favor Adiós Oye, Juan Junto Vera Saludos a Tarjetina Me muero de amor Desde que te vi Yo enloquecí y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquellas noches viví Cuando tus manos acariciaban mi piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver Quiero amarte otra vez Quiero amarte otra vez Me muero de amor Yo 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 muero de amor Y yo tu dulce caricia